¿Ya? ¿Ya ha visto? Bueno amigos de La Chilanga, nos encontramos ahora en el 17 Festival Internacional del Folclor de Zacatecas Estamos aquí con la banda de San Luis Como dicen pura chica guapa en San Luis Vamos a platicar con ellas un momento, a ver qué tal les parece este festival, a ver Está súper padre, bueno algo cansadones, ya no traemos voz ni nada, pero muy padre ¿Pero qué tal ayer las cubas? Ay súper padre, hay que pregúntenle a mi compañera que tal Dicen que tú eres la que se acabó la botella, ¿es cierto? No, este bueno, solo un poco, pero era para probar Oye, ¿y si aplicas la malacopés o no? No, este, la sé controlar Oye, ¿y quién vio el burro? ¿El burro? ¿Cuál es el burro? ¿No han visto al burro de Zacatecas en la callejoneada? Tú sí lo vi ¿Cuántas te echaste de mezcal? Ay no sé, como unos cinco ¿Cinco litros? No, cinco jarritos Pero de al litro Pero yo traía uno así No, ese era el burro Ay no Oye, ¿y cómo han visto a los chicos de Zacatecas? ¿Sí se aplican o no se aplican? Yo los he visto muy guapos Claro que yo los he visto muy guapos Y luego los carros, ¿no? Dejan los chavos, los carros ¿Qué tienen los carros? No, pues, de lujo No, di la verdad No los critiques tanto Somos pobres Somos clase C No, sabe Oye, ¿y las han tratado de ligar o no? No, sí No, las otras a ellos Ah, ¿sí? A ver, ¿y cómo ligas a un hombre aquí en Zacatecas? A ver, ¿cómo ligan las de San Luis Potosí? A ver No, pues, sabe Ah, no Así cualquiera cae, ¿eh? Así cualquiera cae con ese tipo de bailes Bueno, y díganme un poquito ¿Cómo han visto la ciudad? ¿Cómo los ha tratado la gente? ¿Les han dado sus lleguesitos? ¿Les han bailado? ¿Cómo los han tratado? Muy bien Muy, muy, muy bien, la verdad Son puertas personas Muy buena gente, sinceramente Aparte somos como estados vecinos, ¿no? ¿Cómo? Oigan, un poquito Platíquenme si alguien ha ido a México ¿Alguien de aquí? ¿Y te la han pasado? ¡Ah, no! A veces, pero ahorita eso no se dice ¿Andas estirando mis intimidades? No, no, ¿cómo? Ay, díganme ¿Y cuál es el piropo? El mejor piropo que les han dicho A ver, un buen piropo Bueno Pero bueno ¿A nosotros, a nosotros, a nosotros, a él Bueno, yo a uno que conocí le dije ¿Cómo caminan las tortugas? Paso a pasito Oye, ¿y el que te hayan dicho? Uno que te hayan dicho Es que de tanto ya no me acuerdo Oye, a ver Un bailecito, una muestra de lo que van a presentar tantito aquí en el festival Venga, a ver Pelos, 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 celos, pelos Quiero, 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 quiero Todo, todo, todo Abajo, 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 abajo Venga Tubo, 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 tubo Venga Eh, eh, eh Venga, venga Y San Luis Potosí Baila Así Recuerden los boletos Dos por uno esta tarde Llévelo Mesa que más aplauda Le mando, le mando Venga Y grítenle para que se escuchen Gracias, bravo Un saludo a Zacatecas, a México y al mundo Desde San Luis Potosí ¿Y cómo se llama el grupo? Colín, Cuau, Clín ¡Suéltala que sabe caminar!